Vamos a escuchar una cosa peor. ¿Nos podemos mejorar en la chavacanería? Podemos mejorar en el carano. Claro. Vamos a escuchar a María Conchita Alonso, Mango, la novia tuya de antaño. Pero en algo más desastroso que, ¿cómo fue que dijo? No, no, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. No, la canción. No, el que ríe de último ríe mejor. Ahora se van a reír, pero bastante, pero un buen rato. Agárrense con esta loca de carretera que viene. Vamos a mostrar este video. Y a propósito de jóvenes venezolanos, compartimos este video. Estos videos me los hizo llegar la actriz y cantante venezolana María Conchita Alonso. Estos videos me llegan a mí por un grupo de personas, son fuentes vivas de inteligencia. Les dan cursos que duran de 30 a 90 días, el básico. Y al mismo tiempo les dan becas y descuentos en Pedeval y beneficios de la misión Negro I. Lo que les enseñan a los civiles es, primero, ingeniería militar, segundo, sanidad militar, tercero, táctica individual y cuarto, entrenamiento en la central de polígano de tiro. No se ha ocultado que se está formando esta milicia. Mira, ¿tú no crees que es como que triste y fuerte que vayan a las parroquias a buscar a esas personas para entrenarlos y para entrenarlos con mentiras y que los venezolanos que los están entrenando vienen de Cuba? Los cubanos, ellos que me van a buscar, ellos entrenan en el polígano de tiro del estado de Aracuy. Y fíjate que han ubicado, han ubicado las tres subbases de rastreo electrónico del Eje 2 cubano. La primera está en el sombrero del estado Huarico y tiene una inversión de 406 millones de dólares. El país entero está con hambre, no hay medicina, la gente se está muriendo por falta de insumios, por falta de medicina, le están cortando las piernas. Es una cosa que los chinos, antes que se me olvide esto, llegaron para ayudar a rastrear las bases electrónicas. Y es por eso que el internet tiene tanto problema en funcionar en Venezuela. Y ellos tienen todos los datos personales de todos los venezolanos. Con eso tú compras dos botes de leche en polvo y que la gente compra en bolsitas plásticas que las rinden con bicarbonato. Y eso lo tienen ellos, yo no lo tengo aquí, pero lo tienen confirmado con fecha, foto y lugar. Otra cosa que me dijeron es que a las dos hijas mayores de Chávez les van a dar la ciudadanía cubana también. Y ya está borracho. Míralelo todo, que ya está borracho, míralelo todo, que ya está borracho, agarre la compuesta, que ya está borracho, ya se está cayendo, que ya está borracho, míralelo todo, que ya está borracho. Aquí dice el señor Luigino que si un políganio es familia del pelícanio. Es posible. Es posible, Luigino, es posible. Yo sí quisiera hacer algunas cosas aclarar, ¿no? ¿Qué va a hablar? ¿La leche con bicarbonato? Sí, porque si tú echanle... Mira, lo único que yo sé que rinden con bicarbonato, no lo voy a decir hasta ahora, pero pregúntale a la ONA, que ellos saben qué hacer. No, pregúntale a la nariz de María Conchita, la nariz. Pero mira, y ahí pico... Llegado con leche y bicarbonato, eso te hace daño, te pega en el cerebro. Ella hablaba del bicarbonato y se le hacía agua a la nariz. ¿Por qué hablaba así? ¿Por qué hablaba así? Sí, ojo, escucha, escucha, ella está dirigiéndose a NTN24, que es de Colombia. Estaba imitando la voz de un colombiano. Ah, sí. Por eso es que estaba hablando así. Estaba tratando de ser refinada. Así como bogoteña sería, ¿no? Sí, sí, como bogotana, así como rola, como dicen allá. Y por eso dijo a ese tipo de sabrustos, el políganio, la leche con el bicarbonato. No, 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 el internet está buenísimo. Señora, mi amigo, mi amigo, camarada, compañero, si su internet va lento, eso es culpa de los chinos. ¿No tienen? ¿Tienen el wifi tomado ahí? Lo otro, que qué bueno, que hay una base secreta en Huarico. 400 millones de dólares, hermano. Viejo, en el Huarico, en el sombrero, está la estación aeroespacial Bamari, donde se opera el satélite Simón Bolívar y el satélite Francisco Miranda. Y falta el tercero, falta el tercero. Y viene el tercero. ¿Quién el tercero con los acuerdos de China? El Hugo Chávez, me imagino, ¿no? Porque ese es el tema. Es que la estupidez a veces trata de ser demasiado prepotente y la ignorancia también. Eso es lo que está pasando con estos personajes. No, y ese video se dio una fuente de inteligencia. Mira, señora María Conchita, para no faltar el respeto, usted, ese video está rodando desde hace rato. Y es un video que está público en YouTube, eso está en todos lados. Eso no es un video clandestino. Además, eso es milicia, hermano. Además que la milicia es parte del componente militar. Y hace parte de la estructura constitucional. Exactamente. De hecho, la milicia tiene un programa todos los jueves. No somos parte de la milicia. Claro. No somos parte de la milicia. Eso no es nada ilegal. Pero el peor, el peor... El problema. El problema estratégico operacional. Eso, el problema estratégico operacional o el pensamiento empírico en mi presente. Guau. Que significa P-E-O. Lo que determina es eso, pues la subestimación hacia la sociedad venezolana. O sea, ¿cuándo usted ha ido a comprar leche en una bolsita que aparte de eso se la liguen? Se la rinden. Se la rinden con bilcarbonato. Señores, ¿en qué mundo está viviendo esa señora? En las fiestas de ella que vende leche con bilcarbonato. Claro, claro. Pero son cosas que están pasando. Ay, no. No, mamá, pero el tema es que la cortadita y que se apute en la pierna está tan loca todavía. Ah, bueno, sí, lo de la cortadita. La gente se parece que ahora antes se cortaba las piernas. La gente se está aputando las piernas. ¿Para qué? Se suma la conchita, ¿vale? A la hora que nos metimos acá, Níbales, acá, nos estamos echando bien. Lo que pasa es que, mira, se va a amar a conchita. ¿Qué hora es? No, no, no. No se puede todavía, no se puede. Muy temprano. Bueno, está bien, es una terminología fuerte. No, no.